¡Y buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo una nueva reacción. En el día de hoy os traigo mi reacción al tráiler de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Recordad que hace poco tuvimos un tráiler que la verdad es que me flipó, me encantó y me tiene muy dentro de esta serie y ahora pues a falta de dos semanas, aunque vosotros estéis viendo esta reacción al tráiler unos días después porque he estado muy liado porque me voy a celebrar el cumpleaños de mi hermano y bueno, que este tráiler, pues esta reacción la tendréis el sábado, yo lo estoy grabando el mismo día en el que ha salido este tráiler, pero a dos semanas de la salida de esta segunda temporada nos han sacado el que yo creo que será el último tráiler y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo porque yo os digo que el tráiler anterior pues me flipó. Creo que bueno, que si visteis la reacción pues ya sabéis que me encantó. Así que nada, vamos a darle caña. Lo que siempre digo, recordad que pues no grabo con un PC de la NASA, sino que grabo con un portátil, así que al principio es posible que se quede la cámara un pelín pillada y después de arranque podéis ver mi reacción totalmente íntegra, ¿vale familia? Así que una vez dicho esto, vamos allá con este segundo tráiler. Bueno, con este tráiler porque me parece que es ya el tercero. Bueno, no, porque fue un teaser y dos tráileres. Bueno, me da igual. Vamos allá con la reacción a este tráiler de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Llega la guerra a la Tierra Media. ¡Wow! Solo con eso ya me tienes muy dentro del tráiler, ¿eh? Llega la guerra a la Tierra Media. Se lo acaba de pelar. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Una vez el impostor se granjea la confianza de alguien, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos. Es sensato por tu parte de tener estos anillos. En manos de Sauron pueden obrar un mal insontable. Tengo muchas ganas de saber qué es eso, tío. Sería un golpe mortal para toda la Tierra Media. Tarde o temprano, el ojo de Sauron abre un hueco y el resto de él entra serpenteando. Valrug, ¿eh? Ahí va el Valrug. Valrug. Y yo te la di. Esto no me parece un don. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Quién eres de verdad? Aquel que mantiene la tormenta, Raya. Sauron es tan enemigo mío como tuyo. Puedo ayudarte a destruirlo. ¡Se va a liar con Adar! ¡Wow! Valrug. Descansaré hasta repararlo. Tengo muchas ganas de ver al Valrug, ¿eh? En todo el mundo conocido y oculto. Sabrán que tú fuiste el arquitecto de su destrucción. ¡Frusca tu luz! Adar me mola mucho, ¿eh? Como personaje el 29 de agosto. En estos momentos se está escribiendo el gran relato de nuestra edad. No se verá, pero tengo los pelos de punta, ¿eh? Los Ents. ¡Madre mía! ¿Crees que solo fuiste tú quien se prestó a estar en mi poder? Galadriel. ¡Wow! ¡Wow! No se ve, pero tengo los pelos de punta, chaval. Sí, ya no va a salir nada más, creo. ¡Wow, chaval! No he hecho una reacción como en el anterior tráiler, que sí que estuve más movidito. Este me he dedicado más a estar concentrado en el tráiler. Pero creo que ha ido de menos a más. Bueno, creo que ha hecho de más a menos y luego a más. Porque con ese inicio de la guerra llegada a la Tierra Media y esas imágenes de las hordas de orcos marchando, pues joder, se te ponen los pelos de punta. Luego sí que es verdad que creo que pega un bajo en el tráiler, pero luego el final, ya os digo, lo habéis visto, los pelos de punta. Hay algunas imágenes, mira, ha habido una imagen que a mí, bueno, esta obviamente con Sauron, bueno, con Anatar, el señor de los dones y con Galadriel. Mira, esta, esta es increíble. Hay otra, lo que pasa es que me parece que, sí, parece que me la he saltado. Parece que está por aquí. Bueno, es igual, vamos a hacer un segundo visionado y luego ya comentamos al 100%, pero esta segunda temporada tiene muy buena pinta, eh. Esta segunda temporada creo que tiene muy buena pinta y que se va a ganar el corazón de más de uno que odió la primera temporada, eh. Tiene muy buena pinta, al menos en mi opinión, eh. Al menos en mi opinión tiene muy buena pinta. Mira, es que te empiezan así el tráiler y... ¿Qué más quieres, no? Estas imágenes con las catapultas, es que a mí me ponen los pelos de punta, tío. Esto es obra de Sauron. El Ron ahí medio, medio reventado. Nuestros ejércitos no pueden derrotarlo. Anatar impone, tío, porque... El impostor se granjea la confianza de alguien, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos. Parece un tío que no hace daño a nadie, pero es... Bueno, ya habéis visto a Celebrimbor. Que Celebrimbor es quizá lo que más me ha fallado en este tráiler, también te digo. Es sensato por tu parte temer estos anillos. En manos de Sauron pueden obrar un mal insondable. Es que el cabrón... Charlie Beakers, ¿no? Me parece que se llama. Sería un golpe mortal para toda la Tierra Media. Tiene cara angelical, pero te pone esa sonrisilla, tío, de albergar una maldad que no veas. El ojo de Sauron abre un hueco. Este es que es... Es Star Wars, lo dije en el primer tráiler. Y yo te la di. Esto no me parece un don. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Quién es? Ahí, ahí. De verdad. Aquel que mantiene la tormenta, Raya. Esa cara hace como un gesto con el ojo, en plan, cuando le está gritando a Celebrimbor. ¿Cómo se ve, chaval? La unión entre Adar y Galadriel. El Balrog. Tenéis muchas ganas de ver el Balrog, tío. Las armaduras, ¿cómo se ven? Imagino que se refiere a Celebrimbor, ¿no? No sé si era Gil-Galad el que decía lo de... Eres el arquitecto de su descripción. Los pelosos me sobran mucho. Esta imagen, esta imagen... ¿Crees que solo fuiste tú quien se prestó a estar en mi poder? Galadriel. Fuoh. Fuoh. Esa es mi reacción. Fuoh. Sí, señor. Sí, señor. Es que no... Ya os digo, ojalá no me equivoque, ¿eh? Porque quizá este vídeo y esta reacción y la reacción que tuve al primer trailer envejecen muy mal, pero... Pero fuoh. Mi palabra es fuoh. ¿Sabes? Y el título de este vídeo podría no ser reacción al trailer. El título de este vídeo podría ser fuoh. Porque esa es mi reacción. Fuoh. Hay una imagen, de verdad, que hay un montón que podría destacar, pero hay una que no sé por qué... Que está justo... Es que está justo este... Tienes al troll este... Esta. Esta imagen a mí... Esta imagen a mí... Mira, es que no se ve, pero de verdad... Y ahora el segundo... En este segundo visionado del trailer me ha gustado más, ¿eh? Ahora no he visto quizá este momento, Valle, del que hablaba en el primer visionado. Esta imagen a mí me pone... Me pone los pelos de punta y lo que no son los pelos, ¿eh? ¡Wow! Sí, señor. No puedo decir nada más. Sí, señor. Tiene muy buena pinta. Ojalá no decepcione. Y ojalá... Ojalá esté a la altura de lo que es. Ojalá esté a la altura... No te estoy hablando de que esté al nivel o que mejore la trilogía original de Peter Jackson. ¿Por qué no te estoy diciendo eso? Pero que esté al nivel de lo que es llevar el nombre de El Señor de los Anillos en el título. Y de momento quizá se me lanzan encima los amantes de Tolkien. Pero de momento tiene un nivelón. O tiene una pintaza, mejor dicho, no un nivelón porque todavía no hemos visto esta temporada. Pero tiene una pinta... Tiene una pinta que cágate, lorito. Es que aquí nos han mostrado... Es que aquí me mola mucho porque el primer tráiler es como que te muestra un poquito las diferentes tramas de esta segunda temporada. Y aquí literalmente el tráiler empieza con eso. Empieza con el padre de Durin diciendo la guerra... Bueno, empieza por aquí. Diciendo la guerra ha llegado a la Tierra Media. Y es literalmente todo conflicto. Todo. Todo conflicto. Todo este tráiler es conflicto. Todo este tráiler es guerra. Batallas. De verdad, me encanta. Sí que es verdad que ya os digo, creo que lo que más me ha fallado es un poco Celebrimbor. Y en este segundo de los visionados creo que todo me ha gustado más. Creo que... Lo he pillado con mejor estima. Aquí ya os digo, esta escena era la que me fallaba un poco. No me lo terminaba de creer la actuación. Pero no sé, creo que me ha molado un poco más. Hay una escena aquí que es que la voy a poner. Que quizá es una tontería. Pero mira, aquí... La cara como de... Y hace como un movimiento con el ojo. No sé si... Que quizá sin querer, ¿sabes? Que le sale al actor sin querer, ¿sabes? En plan tic. Pero mira... ¿Qué me has hecho? ¿Has visto? La mejilla. ¿Habéis visto cómo se le mueve la mejilla? Es como que... La cara que... No sé, me parece que está... ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Quién es? No sé, esta cara. Esta cara a mí me... No sé, no sé. Es lo que os digo. Hay también una escena... Perdonad que esté repasando tantas escenas. Y más cuando... Mi intención es hacer un análisis. Pero hay por aquí una escena que está el caminando con la cara angelical que tiene. Porque el actor tiene una cara... De buen tío, cara angelical. Pero que pone una sonrisilla picarona que dices... Me cago en tu padre. La vas a liar parda. Pero bueno, es igual. Paso. Paso de seguir buscándola. Y más cuando voy a hacer un análisis. Me flipa, de verdad, familia. Me flipa. Sí que es verdad que las tramas que quizá que me sobran un poco son las de los pelosos. Que no sé qué papel van a jugar los pelosos. Es que creo que los pelosos van a jugar la misma trama que jugaron en la primera temporada. Que es como que todo va a estar compacto. Todo va a estar relacionado. Que si la trama de Númenor. Que si la trama de los elfos. La trama de los enanos. Galadriel. Sauron. Nadar. Todo va a estar relacionado. Y luego los pelosos por allí. Cantando y bailando junto a el que yo creo. Y el que todo el mundo cree que es Gandalf. Entonces, no sé. Me sobra un poco. Y luego la trama de Arondir. Era... Ah, no recuerdo el nombre del elfo. Creo que era Arondir. A ver si lo podemos ver aquí. Arondir no era. Disculpad. Creo que era Arondir. Bueno, si no era Arondir. Pues bueno, habré puesto... Habré puesto el nombre real con un asterisco. Muy dentro, familia. Me voy a callar ya. Voy a dejar de mirar escenas. Porque mi intención... Os voy a comentar lo mismo que he comentado en la reacción al trailer de The Crime en el Cazador. Que lo tuvisteis ayer en el canal. Es que lo acabo de grabar. Mi intención es hacer... Porque esta reacción se sube el sábado. Así que mi intención es hacer lunes y martes que tengáis análisis. Siempre y cuando tenga tiempo. Y siempre y cuando vea el contenido... Que estos trailers tienen el contenido suficiente como para hacer un análisis. En el The Crime en el Cazador no lo tengo tan claro. En este sí que creo que hay algunas cositas que podemos analizar y que pueden estar muy guays. Vale, familia. Así que nada. De todas formas, os avisaré por mis redes sociales de si tendréis el análisis o no. Vale. Si lo tendréis, pues ya os digo. Lunes, análisis del trailer de The Crime en el Cazador. Martes, análisis de los anillos de poder. Siempre y cuando pues el tiempo me lo permita. Vale, familia. Así que nada. Dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido el trailer. Si estáis como yo. Si os ha parecido el trailer... Si el trailer os ha gustado tanto como a mí. Dejadme aquí abajo en los comentarios. Fuá. Y sabré que os ha gustado tanto como a mí. Si le tenéis ganas esta segunda temporada. Creo que como ya he dicho antes, me quedo con la frase que he dicho antes. De que creo que esta segunda temporada se va a ganar el corazón de muchas personas a las que no le gustó la primera temporada. Tiene un pintote espectacular. Hay gente que ya la ha visto y dice que está increíble. Han visto los tres primeros capítulos y dicen que son increíbles. Tiene incluso... Tiene clasificación más 18. O sea, va a ser una maldita locura. Vale, familia. Pero bueno, solo nos quedan 15 días para salir de dudas y ver esos tres primeros capítulos. Vale, familia. Así que, por cierto. Perdonad porque me estoy enrayando mucho. Lo puse por mis redes sociales y los tenéis también en la comunidad de YouTube. Tengo pensado hacer con esta serie del Señor de los Anillos. En vez de hacer como he hecho hasta ahora en toda la historia del canal. Por así decirlo. Desde que nací. Que hacía reseñas de toda la serie completa. Aprovechando que esta pues será primero tres capítulos y luego ya un capítulo semanal. Si fuera a Netflix pues no lo puedes hacer porque Netflix ya sabemos que suelta todos los capítulos en tanda. Pero este que va a capítulo semanal. Pues mi intención es que si el tiempo me lo permite y a vosotros os gusta. Pues hacer una reseña por capítulos. ¿Vale? Una reseña semanal. Porque creo que así es mejor. Puedes indagar más en los detalles. Centrarte más pues en distintas tramas. En distintos personajes que no después haciendo una reseña completa de toda la temporada. Que te puedes dejar miles de cosas. ¿Vale familia? Así que si os parece bien la idea. Pues lo probaremos con esta temporada de los Anillos de Poder. Y si veo que tiene apoyo estas reseñas por capítulos. Pues también bien la haremos con el resto de series que estén por llegar. ¿Vale familia? Así que nada. Una vez dicho esto. Pues gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Y no me he dicho esto. No robo más tiempo. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas. Créedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo familia. Un abrazo familia.